En esta canción no son todos los que están, pero los que están saben bien que están. Por eso lo más sano, como decía el honrado del general, pa' que otros puedan meter la mano, es el relevo generacional. Relevo generacional, relevo generacional, se ahogaron viejos maleantes, otros los vienen a reemplazar. Ah, y se llaman honorables, pero con cuentas pendientes, son 213 ratas reciclaves, claro, claro, contando a los dos suplentes. Relevo generacional, relevo generacional, se ahogaron viejos maleantes, otros los vienen a reemplazar. Es como un huevo en perchís, te como a ti pa' poder seguir, van suave a cobrar los 15 y si a la asamblea no tienen que ir. Relevo generacional, relevo generacional, se ahogaron viejos maleantes, otros los vienen a reemplazar. Ey, 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 se pelean las comisiones de las dos clases, injertos de nulidad, duermen siesta en las sesiones y hasta los rofea la UAT. Relevo generacional, relevo generacional, se ahogaron viejos maleantes, otros los vienen a reemplazar. Piden votos cual ladillas, juega vivo tenían que ser, les cambiaste tremenda silla huevao por una fucking teacher. Relevo generacional, relevo generacional, se ahogaron viejos maleantes, otros los vienen a reemplazar. Al pueblo cada cinco años, Santa Claus le trae su tusa rectal, a ellos su 4x4 querida coima y partida circuital. Relevo generacional, relevo generacional, relevo generacional, se ahogaron viejos maleantes, otros los vienen a reemplazar. Va a ser este ampa la trampa, viste marca inmunidad, y la corte los declara absueltos, monjas de la caridad. Relevo generacional, relevo generacional, relevo generacional, se ahogaron viejos maleantes, otros los vienen a reemplazar. Ah, si de algo hemos de morir, será de mansa diarrea, imposible digerir lo que hablan las bestias en la asamblea. Relevo generacional, relevo generacional, se ahogaron viejos maleantes, otros los vienen a reemplazar.